¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y eso! ¡Y las manos de mi amor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Perdí tu corazón! ¡Perdí tu sonrisa y es la tua paición! ¡No te meto a pensar! ¡Dónde puedo estar! ¡A la hermosa chica! ¡Y hoy llegue a amar! ¡Vamos, baby! ¡Vamos! ¡Vamos, baby! ¡Vamos! 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 Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on.